Hola, soy el Dr. Ramón Abascal y hoy os voy a hablar de la molécula glutatión. Está producida por el organismo y actúa como antioxidante. De hecho, se conoce como maestro, porque es el más importante de los que produce nuestro organismo. ¿Cómo será de importante que hay más de 100.000 artículos publicados sobre el tema? Está formado por tres aminoácidos, cisteína, ácido glutámico y glicina. Los beneficios más importantes de esta molécula son Aumentan la potencia de las células madre Ayuda a mantener el sistema inmune Promueve la función de las células T Controla la inflamación Aumenta la fuerza y el rendimiento Combate las infecciones Y previene enfermedades Desintoxica al hígado Protege el suministro de vitamina B12 Para que no reaccione con las toxinas Y protege de los efectos dañinos de la radiación Productos químicos y contaminación ambiental El glutatión se diferencia de otros antioxidantes Porque es intracelular Y tiene la habilidad de maximizar La actividad de los demás antioxidantes Los niveles de glutatión disminuyen con la edad La N-acetilcisteína es el precursor para la formación de glutatión Pero se absorbe mal Como medida anti-envejecimiento Recomiendo N-acetilcisteína como precursor del glutatión O bien glutatión en forma liposomal Ya que por vía oral normal se absorbe muy poco El glutatión y la N-acetilcisteína Mejoran el estrés inducido por el ejercicio Que como se sabe Aumenta la producción de radicales libres Y con ello el estrés oxidativo Esto se ha relacionado con una serie de enfermedades Como la arteriosclerosis La fibrosis pulmonar El cáncer El Parkinson La esclerosis múltiple Y el envejecimiento La mortalidad causada por la necrosis hepática Producida por el paracetamol Se está pudiendo evitar Si se administra N-acetilcisteína con rapidez También se puede usar como tratamiento En el síndrome de la fatiga crónica Muchas gracias